¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Llegó la canción ¡Gracias! 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 ¡Dojo lloro! Boile la parlorita Por todo ayun weaving ¡Gracias! 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 maravilloso aquí en una de las fiestas más viejas puede decir una tradición grandísima de más de 300 años como la gente y esperamos nos visitan también por su defensa, los que nos están viendo ahorita. En esta mañana estamos a Arquitectura, una panorámica de la terraza en Barranquilla. Venimos ahora hacia el deluco, la estrellita marinera, una de las terrazas más bonitas, más viejas de este pueblo, con una música original. Ahora estamos a noreste, una panorámica de la gente, la rueda de la fortuna, y a nuestra espalda tenemos la iglesia, el santuario del Señor Santo. Arquitectura 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 ¡Suscríbete!